¡Ey! ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de El Lavadero. Nos sacamos los trapitos al sol, sí señor. Y en esta ocasión es día martes, es de tema guionado. Y ya para ir cerrando este episodio de Hell and Heaven 2023, vamos a hacer un video que va a ser titulado After Hell and Heaven, en el que les vamos a contar nuestras impresiones, qué tal nos las pasamos, lo bueno, lo malo, lo regular, las bandas a destacar y en general toda nuestra experiencia viviendo estos tres días en el festival de metal más grande de México. Como pueden ver, ya estamos aquí de regreso en el bello estudio. Tenemos nuestro merch que compramos en el concierto, los vasos, y venimos con toda la energía posible que se puede para describir este bello festival que vivimos hace poco, 3, 4 y 5 de noviembre. Así es. Entonces, va a ser igual, va a ser tema guionado. Va a ser la primera vez mucho que no haces introducción ahora. Vamos directos a las preguntas, ¿no? Pues ya hice una introducción en el video en el que les hice en el podcast especial, ya les conté más o menos que es el Hell and Heaven. Si tienen duda pueden ir a revisarlo, pero fácilmente es un festival que nació en Guadalajara, bajo tres empresarios que a la vez eran slash metaleros, y pues iniciaron en este mundo, quisieron integrar varias bandas que venían. Es casi la misma historia que un Corona Capital. Venían dos bandas grandes, las juntaron. Y pues ya, obviamente este festival ya lleva 12 años, no consecutivos, se han saltado varias ediciones, pero pues ahorita llevamos dos años. Después de la pandemia, pues fue la edición 2022, 2023 han sido seguidas. Y pues sí, ha sido un festival que en general ha evolucionado. Como les dijimos, no hubo anuncio inmediato de como fue el año pasado, de que así íbamos con la siguiente edición. Ahora no fue un anuncio inmediato. Yo pensé que sí. Ah, en el video. Ajá, porque hubo una parte antes del concierto de Guns N' Roses que pusieron un video con la de Crazy Train de fondo, y dije, bueno, traerá a los sí, pero no. Sí, no, Chucho también dijo, a la bestia. Sí, ya vamos a hablar más a fondo, porque también vamos a hablar después de una gran polémica que hubo en torno al festival. Eso es innegable. Pero también vamos a desmentir, porque sí he visto que ha sido muy negativo en general. Pero, curiosamente, es muy negativa la gente que no fue. Entonces, eso es lo gracioso de eso. Al final creo que las entrevistas lo pueden reflejar. No fuimos preguntando a la gente, oye, necesito que hables bien. No, o sea, sí fueron al final preguntas de la gente ahí adentro. Y es más, hasta nos encontramos a un influencer, ¿cómo se llamaba? Hey Jax, un saludo. Como lo mencioné en la entrevista, él es el hombre que nos avisó que iban a ir Guns N' Roses primero. Entonces, pues sí, y al final a él también pueden ver que hablo del festival, que al final, obviamente, como todo. De hecho, también andaba cerquita de mí en Guns. Sí, sí, sí. Sí, porque yo no sabía quién era. Y nada más lo vi por ahí. Y dije, ah, está ahí, compa. Sí, sí, es muy chido, es muy chido. Pero, pues, esto es el Hell and Heaven, es el festival. Y lo que les vamos a contar, por eso, After, es las opiniones que teníamos después del festival, ya que lo vivimos, ya que todo eso. After, bueno, después, para los que no entendían. Es como el After. Es como el After Movie de los festivales, este es nuestro After Podcast, después de todas las impresiones. Entonces, vamos a empezar con esto. La primera pregunta es, en general, en términos generales, ¿qué fue lo que más te gustó de esta edición? Me gustó mucho que conservaran lo que es todo la distribución que había. ¿Por qué? Porque me la prendí. Ok. Porque llegué y dije, de aquí soy. Ya sabía dónde estaba, ya sabía dónde iba, ya no me perdía. Nada más al principio no encontré la carpa de prensa. Porque la cambié. Porque la cambié de donde lugar. Fue lo poco que cambiaron. Y eso me gustó, ¿no? Que conservaran en general, porque siento que es una buena distribución. No hay tanto que moverle. Tampoco tienes que caminar tanto, tanto. Sí, sí, sí. O sea, no es como un corona que sí es como medio... Este, curva 4. Aparte del corona, luego siempre cambia esos escenarios. Sí, se pasan. Y ya cuando llegas otra vez al corona, es como de dónde estoy. Sí, sí, sí. Porque ahora hay un escenario ni vea. Pero aquí ya estás en la... Es una distribución familiar que ya conoces. Entonces, no sé, me gusta, me gusta, me gusta. Y bueno, nosotros que ya llevamos estas dos ediciones, pues es algo que se agradece. Que sea ameno. Entonces, sí, eso me gustó bastante. Lo otro que me gustó fue que esta gente es súper buena onda. Ahí puse una foto con unos randoms que me encontré en el concierto de Gons. Porque, a ver, te tengo que contar una muy bella historia. Ok. En el concierto de Gons lo que pasó es que nosotros ya nos metimos a preferente como 10 minutos, 20 antes de que empezara Billy Idol, ¿no? Sí. Entonces, ustedes se quedaron en la partecita de atrás. O te metiste con Chucho. Ajá. Y yo me metí hasta enfrente porque quería ver a Gons and Roses de cerca. Y pues ya estaba ahí en Billy Idol y vi a unos chavos ahí al lado de mí que estaban muy felices. Ellos no. Eran otros, a los cuales no me tomé foto. Estaban muy felices. O sea, muy tomados. Bastante. Sí, sí. Entonces, pues ya, este, nada más uno llegó y me dijo, te rifas con las fotos, hermano. Me dio con la cámara, ¿no? Y yo de, ah, fabuloso, ¿no? Y ya empezó a hacer plática. Este, ¿de dónde vienes? Y ya soy de este medio y tal, ¿no? Y dije, tú, ¿de dónde vienes? Ah, ya empezamos a platicar. El Ana Borch, entonces estaba divertido, ¿no? Para mí. A mí me gusta luego burlar una de la gente que está así porque, pues, se avientan comentarios chistosos. Y de la nada, nada más veo como su otro compa agarra aquí su chamarra y se saca una botellita de Bacardi. Sí. Y así como que, ¡guau! Sí, sí, sí. Y dice, ¿quieres? Yo, no, 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 estoy trabajando. Este, tranquilo, ¿no? Dije, no, 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 ahorita sí está bien, gracias. Yo no tomo, entonces, este, dije, ah, no. ¿Veo cómo se sirven en el vaso? Sí. Saca una coca fría y se sirve, se hace en su cuba. Sí. Y yo de, ¡guau! Vas a traer una hielera en la chamarra. No sé cómo le hacía para que estuviera fría. Sí. O sea, sí se veía que estaba sudando. Ajá, sí. Y yo como que de, ¡guau! No, yo supongo que la compró, ¿no? Porque si puedes comprar tu refresquito. Pero... Pero era de... Ajá. Te lo daban en lata. Ajá. Entonces, pues, pues ya ahí se hizo su cuba, ¿no? Sí, porque... Y ya después ellos estaban ahí al ladito de mí. Y empezamos a platicar de qué cagado que estos se metieron al alcohol. Ese vato va en prepa, el que está al lado de mí. Y el otro es un vato que tiene como 26 años y es investigador privado. Ok. ¿Se darán cuenta por qué no hay ese tiempo de platicar tanto? Porque se tardó Guns N' Roses. Una hora, sí. Sí. O sea, tú tenías a Chucho para platicar y yo me tuve que encontrar los randoms. Esa foto me la encontré porque me etiquetó después en Instagram. Ok, ok. Entonces, fue como, ¡ah! Bueno, genial. Y ya me contó que viene la Ciudad de México, el otro también. Y así. A ese brother le cayó una plumilla al prepa porque se metió más. O sea, se metió más que nosotros y agarró una plumilla del DOF. Es muy mal investigador privado si te dijo que es investigador privado. Sí, me contó esa anécdota. Estuvo divertido. Dijo que una vez se metió a una fábrica de ingeniero como dos semanas. Sí, se me había dicho. Ya lo expusimos. Bueno, ya. De modo, este, lo siento, compa. Si me vienen a matar ya sé que eso no es cierto. Este, pero nada, es muy buena onda. Es bien tranquilo el compa. Y estudió Ciencias Forenses. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Estudió. No solo es investigador. Es como este Alex, ¿no? De Matrix. Como Alex de Matrix, ¿no? Ajá, que también estudió criminología. Sí, sí, sí. Sí, sí. Pero bueno, la gente en sí es muy chévere ya. Es pequeña anécdota de la gente que te encuentras, ¿no? Y lo otro es que valía la pena llegar temprano. ¿Por qué? Porque en primera agarraba solecito. Porque ya en la noche sí hacía mucho frío. Este, no tanto como en la edición pasada. Ahí sí se me congelaron los huesos. Aquí no lo sentí tan fuerte. Nada más me tuve que llevar un térmico, una chamarra y... Bueno, no, el domingo sí. El domingo fue cuando yo tuve más frío. Yo lo sentí igual en la mayoría de los tres días. Todos andan y dicen, ponte una chamarra. Pero yo estaba tranquilo. No me enfermé ni nada. Entonces, súper, súper bien. Y pues sí, esta banda fue una de las que yo llegué a escuchar temprano. Este me gustó. Fue el... Y no sé, siento que sí vale la pena llegar a ver qué onda. Porque había, por ejemplo, bandas argentinas en el New Blood. Estaba en el True Metal. Hay bandas también que están cool. Y en general está bastante, bastante bien. Me gusta llegar temprano a los festivales para ver qué onda. O sea, hay festivales en los que sí hay bandas que sí te gustan desde el principio, ¿no? Por ejemplo, el Corona. Que, por ejemplo, Barnes Country se va a presentar. Va a abrir un escenario. Y es una de las bandas que yo quería ver, ¿no? Entonces, ahí sí tienes que llegar temprano si quieres ver una banda así. Pero aquí, para descubrir bandas, llegar temprano. Darte una vuelta por los escenarios. Y eso, pues, está bastante bien. Eso es algo que sí me gustó del festival. En términos generales, ¿tú? Yo, para empezar, pues, el ambiente. Creo que el ambiente siempre, pues, ha sido el correcto. Creo que siempre es el indicado para estas ocasiones. Porque al final, creo que en términos de festivales, este es mi festival favorito en general para, pues, en cuanto a ambiente y en cuanto a la gente. Este, porque igual ya hemos hecho entrevistas en otros festivales. Y la verdad es que en este festival, de las entrevistas, no me dijeron ni una vez que no. A mí sí. Nada más una. Pero fuera de eso, nunca me dijeron que no. Aunque hablaran inglés, aunque hablaran checo o lo que sea. Pues, realmente nadie te dice que no porque son muy amables. Y créanme que si alguien en un festival tenía las de todo para estar enojado, era en este. Sí. Pero, pues, no, o sea, muchos ya estaban con la mentalidad. Pues, ya estoy aquí. O sea, y muchos, pues, sí, o sea, sí se hace como una hermandad y todo eso. Eso se ve desde el mosh pit, desde el slam. Que es esta bella práctica de armar un círculo. Correr en círculos, irse empujando, pegarse con los codos. Y, pues, al final, en Ministry, por ejemplo, que tuve la oportunidad de verlos, se cayó un señor así. Pero, señor, putazo. Y todo. Y se paró todo. O sea, nada más para levantarlo. Entonces, se siente como esa hermandad. Todos se dicen hermanos. Si alguien no encuentra a alguien, le empiezan a gritar todo su nombre. Le empiezan a gritar. Sí, sí, sí. Ahí se rolan cigarros, se rolan encendedores, cervezas, lo que sea. Entonces, sí, es como una hermandad muy interesante. En general, creo que sí. Es un ambiente muy chido. Y, pues, sí. O sea, en general es de muy buena vibra. Y sorprendentemente para todos los que no han ido a este festival de Zatánicos, es sumamente familiar. Sí, de hecho, para los... O sea, yo no he visto un niño en el corona. Sí, no. Ni en el Valhara, ni en el sí, pero aquí ves muchos. Bastantes. Y había una marioneta ahí. Ah, sí, sí. Eso estuvo genial. No, me acuerdo cuando se llevó la marioneta. No, yo tampoco. Había, había... De hecho, había como una sección de niños porque había como varios juegos. Era como una miniferia, como la de Six Flags de Box Money, algo así. Y aparte había un batito que era como una pop-it, que era una marioneta que bloqueaba. Y hizo un slam con los niños. Iban corriendo en círculos. Ah, ¿sí? Yo no vi el slam con los morros. Sí, hicieron un slam con los morros. Iban corriendo en círculos. Qué genial. Ahí de repente ya se metía a un jefe de un niño y era medio ilegal, ¿no? Ya era cachirol. Pero sí, o sea, sí. En general es un ambiente muy familiar. Y que sí procura mucho a los niños. Porque incluso a veces cargaban a los niños así. Y a mí me ha tocado, por ejemplo, en el Corona Capital 2019, cuando vi a Billie Eilish, pues había muchas niñas y las cargaban. Y había mucha gente que sí les decía que se bajaran, les lanzaban vasos y así. Y aquí no, porque entiendes que es un niño. Entonces, pues sí, o sea, mucha gente sí. La gente es muy buena onda y en general hay una vibra muy chida. O sea, no hay mala onda y no viene uno a pelear. O sea, no viene una trifulca ni nada. Ah, no, yo sí. ¿Te hubiste una pelea? En Slipknot, este, hay un vato que estaba muy, muy borracho. Este, también otra anécdota que me pasó ahí. Y nada más, hubo un punto en el que no hubo música porque, pues, canceló Cold Chamber y no hubo como tal... Un reemplazo. No hubo reemplazo, no hubo manera de llenar el escenario. Solo se adelantó, ¿no? Slipknot. No, no se adelantó. Ah, o sea, fue una hora sin nada. Sí, fue una hora sin nada. Levantaron la manta de Slipknot. Y yo en ese momento, cuando levantaron la manta de Slipknot, yo estaba desde atrás. Y dije, diablo, no puede ser, le van a adelantar. Y me fui corriendo hasta enfrente. Entonces, por eso me quedé ahí una hora. Y nada más, hubo un punto en el que ya todos estábamos juntitos porque estaba... Porque se acercaba la hora. Ajá, se acercaba la hora. Pero fue antes de Halloween. Sí, antes de Halloween. Entonces, pues, ya todos juntitos. Y nada más empiezo a ver cómo todos empiezan a dispersar para atrás, para donde yo estaba. Nada más, el combate estaba todo ensangrentado de aquí a la boca y que andaba así como... Y sí, le soltó un golpe a alguien. Pero no vi bien cómo, nada más, como que lo agarraron entre todos. Y ya se terminó. Y lo mataron. No, no, quién sabe. Yo lo sacaron, yo creo, pero sí andaba medio agresivo. Y ya, bueno, ahorita vamos a hablar de lo que pasó el viernes. Pero sí, eso fue una anécdota rana. Esa fue la única vez que pasó y fue porque estaba muy borracho. Pero los niños, muy seguros. Sí, fuera de eso sí es un ambiente muy chido. La otra cosa son los escenarios gemelos. Esta sí se me hace una idea genial. Entiendo el por qué no se podría implementar tal vez en otros festivales. Porque sí existe el tema. Creo que la zona preferente es vital para si quieres tener escenarios gemelos. Entonces, bueno, según yo, ahorita el Tecate Comuna, que ya fue, tiene escenarios gemelos. Es verdad, ya fue. No sé si tenga preferente. No lo sé. Pero sí, es que esto de los escenarios gemelos es muy bueno y es muy chido. Porque ya lo habíamos mencionado en la edición pasada. Nunca dejas de escuchar música. Excepto el viernes, ¿no? Pero fuera de eso, realmente nunca dejas de escuchar música. Y te enamoras de bandas que ni siquiera conocías. Porque al final, ¿te gusta o no? Creo que es preferible escuchar una banda que tal vez no conozcas a no escuchar nada. Bueno, no. En las entrevistas me dijo que se tuvo que levantar una banda pasada, horrenda y gay. Así me dijo explícitamente en las entrevistas. Gay. Yo estoy suponiendo que se refiere a Bad Homens. Probablemente. Porque me hablaba de Esperar para Muse. Sí. Es una banda pasada, horrible y gay. Yo de, ay, muy gay. Muy gay. Bueno, cada quien se puede, ¿no? Bueno, bueno. Sí, probablemente será Bad Homens. O tal vez era Date to Remember también. Pero, ah, gay. Gay. Bueno. El chiste es que los escenarios gemelos se me hacen una joya en general. Sí, son geniales. El machacalo también tiene el suyo. Solo que canceló con, entonces, pues, malas noticias. Pero sí, muy bien escenarios gemelos. La otra es el escenario modelo. Este igual, desde la edición pasada se me hace un... Se me hace mi escenario favorito, ¿no favorito? Favorito, no favorito. Diría que tal vez mi escenario favorito es el heavy. El de la izquierda, ¿no? Ajá. Porque ahí es donde, pues, vía Kiss, vía... También hay vía Slipknot, entonces... No, Slipknot fue en el de la derecha. Sí, no sé. Ahorita sí tocó el de la izquierda. Yo ya los vi en los dos escenarios. Estuvo chistoso. Pero el modelo, no sé. Es que el modelo, lo que me gusta es que tiene una vibra muy ska, rock, punk. Ajá. Todo combinado y son géneros que a mí me gustan mucho. Entonces puedes meter a Pantón Rocco, a Skape, a Interrupters, a Flowin Molly, a Biohazard, a Talco. O sea, puedes meter... De Casualties. Puedes meter bandas nacionales, internacionales, de ska, punk. Y queda. Y es un escenario que siempre está movido. O sea, está movido y es un escenario para bailar. Este... De hecho, ese día que fuimos con su tío y mi mariano... Y ahorita vengo, voy a bailar. Estaba saltando nada más. Pero es esa vibra que te da ese escenario. Y a mí ese escenario me encanta. O sea, toda la sinergia que tiene ese escenario y todo el concepto que tiene de ska, punk, este... Trash, rápido, me gusta mucho. Entonces viene ahí al modelo. No, y luego también el día sábado pues estuvo más pesado ese escenario. O sea, estuvo Billy Valo, creo que sí se llamaba. Estuvo Ministry, estuvo London After Midnight. Entonces sí estuvo también bueno. Estuvo Sixty Nine Eyes también. Sixty Nine Eyes. Uy, eso se tocó muy bien. También estuvo lacrimosa. Entonces, hay de todo. Es muy buen escenario. El otro, vasos conmemorativos. Y ustedes dirán por qué. Porque cada vez los vasos conmemorativos se están extinguiendo de absolutamente todos los festivales. Este, obviamente, por ejemplo, mi hermana. Mi hermana tiene una colección de vasos enorme. Ah, ok. Pero pues porque, no sé, en sus tiempos eran más humildes. La nuestra, no, la nuestra es humilde. O sea, es una buena colección. Está a las esperas. Sí, 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 sí. Pero es, por ejemplo, Arctic Monkeys. Ajá. Tuvimos que comprarlo afuera. Un vaso conmemorativo. Un nuevo vaso. También hablando con la señora Arctic Monkeys me dijo. Sí, no, desde el Lord ya no dan vasos. No, dijo desde Lana. Desde Lana. Desde Lana. Perdón, desde Lana ya no dan vasos. Entonces, es como, ok, pero es que el vaso es ese recuerdo que si no tienes mucho dinero es el perfecto souvenir, ¿saben? Y es un buen recuerdo. O sea, un vaso es chido. Aunque no lo ocupes. Aunque no lo ocupes. Sí, aquí tenemos otras vasos. Ah, ahí pueden ver como nuestra colección de vasos. Ahí tenemos una capital del 22. Arctic Monkeys es de afuera, ¿eh? Por eso. Y el del Decate Bajío. Decate Bajío y Magic Dragons. También tenemos uno de Strokes aquí arriba de mí. Justo aquí tenemos uno de Strokes. De los Strokes, este, también tenemos los del Hell and Heaven. Y creo que ya, ¿no? Y ya. Es verdad. Pero, por ejemplo, digamos, mi hermana tiene un buen del Vive Latino. Y del Corona. De Corona, tiene de los Catrina, los que fue en Puebla. Entonces, si hay muchos. El vaso es algo muy chido. Y la verdad, me gustó más este que el de la edición pasada. No, sí hicieron tres versiones. Este es el de esta edición. Así que, como pueden ver, esta edición. Esta es mi favorita, la verdad. Del color amarillo me gusta mucho. Mariana tiene otra. Es otra. Y nos falta otro que no encontramos. Y ese es el de la edición pasada. Que sí está padre, pero no tiene como tanto detalle. No, no, no tiene tanto detalle. O sea, este está bien. Me gusta que sea rojo. Ah, este está bien. Pero, pero este sí. Este, este es goto. Y los vasos, y los vasos conmemorativos siempre se van a agradecer. Obviamente, Chucho te va a decir como que 200 barros. Pero. ¿Te costó 200 barros el vaso? A Chucho. Con cerveza. Pero con la chela. Ah, ok. Sí, con cerveza. Este, pero sí. O sea, si nada más quieren el vaso, pues compren lo vacío, ¿no? Pero sí. Vasos conmemorativos. No, me gusta. Yo prefiero que den la opción de comprar lo vacío. Porque, por ejemplo, yo fui al de Harry Styles. Y al de Imagine Dragons me obligaron a comprarla con cerveza. Si no, no te lo daban. Sí. Bueno. O sea, en el de Harry Styles no lo terminé comprando. Lo quería para mi hermana. Y me dijo, no, ya no te vas a tomar la cerveza. En el de Imagine Dragons me la terminé tomando con un amigo. Sí, sí, sí. Entonces, eso ahí. So chistoso. Sí, ese es el detalle. Pero el vaso siempre se agradece. Sí, sí, sí. Y por último, al final, el line-up por día. Al final yo había sido como había dicho que no me gustó tanto. Ahorita ya pensándolo bien. Me gusta un poco la dinámica que traen, pero creo que tampoco deben desviarse tanto. Y pues en general creo que era un día para todos. Era un día para los New Metal, para un poco más de nuestra generación que apenas están entrando a este mundo del metal. Como era Slipknot, como era un poco Cold Chamber y el niño Biohazard. O sea, Biohazard que al final cambió de día. Pero también se divertían los que le sabían. O sea, Halloween a Monomero. Sí, entonces. Y por ejemplo, este día que no se me hacía tan metal, pero se me hacía como una ola... Nueva. Nueva. Porque junta como todo esto de Bad Domains, I Need to Remember, News. Me sorprende la cantidad de gente que fue a ver a Poppy. Sí, sí, sí. Y a mí, de hecho, yo cuando subí mis historias de que fui a ver a Poppy, dijeron, guau, ¿a poco la viste? Y yo no sabía que era la gran cosa. Sí, sí, sí. Es que es eso. Es totalmente otro... El sábado era para un público muy diferente. El sábado, de hecho, podría ser fácilmente un Corona o un Pal Norte. Entonces, porque realmente sí veo a esos grupos... I Need to Remember ya estuvo en un Pal Norte. Bad Domains es una banda relativamente nueva para su primer visita a México. Y que de seguro van a seguir viniendo. Pero sí no sería raro que de repente fueran a un Pal Norte, incluso a un... Meos ya conoce mucho a su público mexicano. Meos también ya estuvo en un Pal Norte, ya estuvo en un Corona Capital, ya estuvo en Foro Sol. Entonces, sí, sí. Y el último día se me hace para los OGs, más que nada. Por Billy Idol, por Guns N' Roses. Pero era para los OGs y era algo también de una banda que es no malo, pero es sumamente comercial. Que no significa que sea mala, sino que es muy comercial y es muy popular. Y es un golazo como es Guns N' Roses. Entonces, y pues todos tenemos canciones muy conocidas. Porque al final, creo que a nivel música y a nivel riffs es más famoso Guns N' Roses que Kiss. Claro. Pero a nivel imagen creo que sí es más reconocible Kiss que Guns N' Roses por la pintura facial. Entonces, bien ahí. Pero bueno, ahora vamos con la parte media fella, curiosa. Que son las cosas que no te gustaron o que menos te gustaron. Bueno, cosas que no me gustaron, pues primero un poquito la logística y comunicación que tenían con el festival. Aquí puse una foto de las redes sociales. Tienen 112 mil seguidores y pues había muchas quejas ahí. Y siento que debieron haber implementado un poco más lo que es la comunicación con la gente que iba a ir al concierto. Porque los comentarios de las publicaciones estaban llenas de dudas. De oye, mi boleto del camión. Oye, y esto. Oye, y lo otro. Oye, y mi correo cuando me va a llegar. O sea, entiendo que no puedes tener controlado todo, ¿no? Pero que tengas una comunicación más eficiente con la gente que va a ir a tu festival y que sepa qué va a pasar, cómo va a estar la onda. Lo de las puertas a qué hora las abren. Porque pues el viernes hubo ahí un desastre porque las abren muy tarde. Entonces, este. Pues sí, estuvo. Estuvo ahí raro. Siento que pudieron haber ocupado mejor sus redes sociales. Que en vez de nada más andar retagueando a otra gente que subía sus videos. Sí, sí, sí. Entonces, si le pudieron haber dado un mejor uso a eso para comunicarse con. Pues ahora sí que sí ser informativos de su propio festival, ¿no? Porque es algo que se tiene que hacer de una u otra manera. No sacar sus heredos dos días antes. Para mí es eso. Lo otro que sería es que... Que no sé. Como que hubo algo ahí también rarito con GUNS. Este, salieron tarde. Ya sabíamos qué iba a pasar. O sea, yo sí ya venía con la idea de se van a tardar un rato en salir. Ahí dice que empiezan a las 9 y que acaban a la 1. Esas son 4 horas. Me prometieron 3 horas. Se van a tardar. Sí. O sea, le pusieron el horario 4 horas porque... Porque se iban a tardar en salir. No, pero al final... Bueno, al final es lo que voy a decir. Al final tocaron 2 horas. Neta, por mucho, tocaron 2 horas y media. Por mucho. Pues sí, pero... Ahí fue un tema. Lo bueno es que pude hacer amigues en ahí mismo. ¿No se salió gente por donde tú estabas? Sí, siempre se salió gente. Por donde yo estaba también se pasó un buen de gente. Ya la gente viene... Había un brother que salió bien enojado que... Ni que cantara también este güey. Ella. Tenía razón. Sí, sí, sí. Se fue a ver a Carcas. A Flovin Molli. A Flovin Molli también. Pero sí. Pero pues sí. Ese fue un tema, no lo de Guns. Pero bueno, pues ya. O sea, son rockstars. Y eso que no son los más rockstars que hay. Pero... Y después lo del viernes. Que no había entradas claras. Yo creo que ese fue un problema que no ayudó en mucho. Así se veía nada más. Había rejas. Ya. No había algo que señalar. Aquí entras preferente. Aquí entras VIP. Aquí son los baños. No. Tenías que ubicarte como pudieras. Y había muy poca iluminación. Entonces ya en la noche no podías ver bien qué onda, ¿no? Pero sí estuvo ahí raro que no hubiera tantas señalizaciones. Luego de los baños el viernes también estuvo feo. Y no sé. Este... La acción que nos dijo este influencer. Se me olvidó su nombre otra vez. Hey, Jacks. Que del viernes al domingo se notó una diferencia dismal. Es muy cierto. El viernes hubo problemas de logística ahí raros. Que ya debieron haber tenido previstos. Y que estoy seguro que para la siguiente edición ya los van a tener mejor planeados. Y las cancelaciones. Que es el elefante en la habitación. Ahí hay un cartel de todos los que cancelaron. Se arma un tremendo cartel, ¿eh? Con buenas cancelaciones. The Morning, Cole Chamberlain, El Niño, Here Comes the Kraken. Yo quería ver... Yo lo dije en mi video. Yo quería ver a GVH. GVH era muy bueno. Sí, sí, sí. Muy triste. Luzwell también había mucha gente que estaba emocionada por ellos. Pues es así que por X o Y razón que haya sido las cancelaciones. Nunca está bien ni para el festival, ni para los fans, ni para la banda cancelar un show. Para nadie. A nadie le conviene cancelar un show. Entonces, pues está mal que hayan cancelado tantos shows. Digo, está bien que hayan podido encontrar, por ejemplo, un reemplazo para Modvain. Que fue Machine Head. Iba a decir Motorhead, pero Machine Head. Entonces, o sea, Cole Chamberlain se quedó sin reemplazo por lo espontáneo de su cancelación. Pero, pues bueno, ¿no? O sea, es lo que sucedió. Ya no podemos, o sea, seguir reclamando porque, pues, qué sentido tiene. Nada más hay que ser conscientes de que esto puede volver a pasar. Y ya. O sea, y eso es todo lo que, pues, no me gustó. ¿Tú? Yo voy a empezar con Guns N' Roses. Igual, lo mismo. A ver, es que, como él ya dijo, acabó Billy Idol. Lanzaron juegos artificiales. Pusieron Crazy Train y todos de guau. Y yo dije, mierda, qué inicio. Pero no, o sea, fue más que nada una after movie antes de que se acabara el evento. O sea, fue como un resumen de los tres días de gracias por venir, gracias por tu paciencia. Yo pensé que iban a anunciar. Bueno, tú también tuviste ese miedo, ¿verdad? Ya van a anunciar así. Es que yo dije, ¿a poco sí tienen tanta...? ¿A poco sí, Thilin? ¿A poco sí van a tener las... ¿A poco van a tener los suficientes para hacerlo de nuevo? Y no lo hicieron. Nada más fue como una after movie de todo lo que pasó. Este... Pero... Con una Crazy Train con violinas. Con una Crazy Train. Hay un niño que se emocionó mucho al lado de mí. Yo también me emocioné. Sí, es que sí. La risa de Ociozrun al principio sí fue como... ¡Wow! Y yo de... ¡Ah, qué! Pero es que hablando con Chucho, que en la entrevista ya lo habrán visto. Él es OG del canal. No lo encontramos ahí el domingo, casualmente. Y pues yo estuve en Guns N' Roses con él, también en Billy Idol. Y yo le di... Y él me dijo... ¿Sabes que hubiera estado así rompemadres? Y tiene mucha razón. Que acabando los juegos artificiales, empezara en punto Guns N' Roses con Welcome to the Young. Sí, no. Ahí ya no lo bajas. O sea, ahí ya estarías en un... En un mood hype enorme. Pero no fue así. Este, se acabó el video. Pasaron esta madre, esta animación de Guns N' Roses que sigo soñando con ella. Sí, yo también. Sigo teniendo pesadillas con ella. Engine cool. Y yo le dije... Engine, prepare. O sea, y nunca... O sea, esa madre despegó en una hora. O sea... Y mucha gente siempre se va a decir, no, esto es un Korn 2.0. Y sí, o sea, sí yo dije... Es como ese video... Ese video de Oasis en 2009 cuando se separó. No, ese video estuvo bien triste. Nada más les pusieron las pantallas. Las pantallas. La agropación se ha separado. Qué malazo. Algo así, algo así. Y yo dije, neta nos va a tocar uno así 2.0 de estos bros. Slash se quedó en California. Sí, algo así. Pues ya no van a salir. Miren, al final... Pueden culpar al festival. Pueden culpar a Guns N' Roses. Al final no sabemos de quién fue la culpa como tal de que salían tarde. Este... Al final también se puede decir que Guns N' Roses siempre ha tenido una mala... Una reputación de que no sale o sale tarde. Pero pues ya no puede ser Rockstar. Principalmente porque tiene 60 años. Sí. Entonces... Pues sí, esa parte sí fue muy negativa. Porque había mucha gente... Chucho me dijo, no mames, 4 horas. Y yo dije, ya sé. O sea, yo dije... No tocaron mi canción favorita, por ejemplo. Y yo dije, no, si son 4 horas van a tocar mi canción favorita. No la tocaron. La de Spaghetti Incident, ¿no? Sí, Inside Don't Have You. De Spaghetti Incident. No la tocaron. Por ejemplo, a mí sí me gustó que tocaran Patience y la de Perhaps. O sea, que eran canciones que me gustan. Sí, sí, sí. Este... Pero sí, sí fue... Fue... Esa parte de que se tardaban tanto. Y al final... Creo que... Bueno, eso ya lo hablo después. Pero sí, esa parte de Guns N' Roses. La otra... Este... Pues nada, igual cancelaciones. Más que nada. Sí. ¿Por qué? Porque cancelaron 31 bandas. Y pues sí. Tiene mucho que ver con... Pues sí, con el festival. Con que no se cerraron contratos. Con que tal vez nada más estaban apalabrados. Falta de pagos. Al final... No podemos juzgar del todo. Y no podemos tener como tampoco un... Porque pues no somos parte de la organización. Porque no somos parte. Y porque realmente no sabemos qué pasó desde adentro. Por ejemplo, yo escuché la teoría. No sé si es correcta. De que incluso Mothman... No quiso. O sea, no quiso. Porque tiene... Ya sabrán que ellos tienen un problemita con Guns N' Roses desde hace años. ¿Ah, sí? Y no tocan bien. Sí. Mucha gente dice que Mothman dijo no. ¿Por qué está Guns? ¿Y por qué tocan el isodía que nosotros? Entonces, está esa teoría. Pero al final... No puedes tener tantas cancelaciones. Y al final, si las vas a tener... Tienes que tener algo con qué sustituirlo. Eso es básico. ¿Quieren un ejemplo de alguien que lo hizo bien? El Corona Capital lo hizo bien. Porque al final el Corona Capital sabía que iba a tener cancelaciones. Tuvo cancelaciones, pero tuvo reemplazos. Y tuvo reemplazos que mucha gente dirá. No, es que yo quería ir a ver a... A Joni. A NF, por ejemplo. A Joni. ¿El NF canceló? Sí. El diablo. Pero al final te traen Chromeo. Te traen... Mayor Laser. Te traen Mayor Laser. Entonces, sí. O sea, sí. Eso es lo que se debe de hacer. Y se debe anticipar. Y se debe avisar que no van a ir. Entonces, y ellos no lo hicieron. Al final, mucho... Hicieron lo que pecó en algún momento el Machaca. Que fue... Avisar al último momento. Sabemos que no va a venir Chrome. Pero no te vamos a decir que canceló Chrome. Te vamos a esperar que estés aquí. Con tu trajecito de maíz. Esperando. Y eso, pues, no se hace. Más que nada, pues, porque... Sí. Mucha gente te va a decir que no, sí. Viría por Guns N' Roses. Pero te juro que sí hay gente que iba a ver a Modmin o Cold Chamber. Que estaban emocionados por esas cosas. Así que eso no se puede. El abogado, por cierto. Cuando estábamos esperando para ver a Slipknot. En el tiempo que se supone que iba a ser Cold Chamber. Pusieron la de loco. Sí. Estos chistos así de... Creo que fui de los pocos que me di cuenta. Porque dije... No mames. No sé. ¿Qué es preferente? ¿Qué es preferente? Yo conozco a mucha gente. A muchas amigas. A familiares. Que prefieren comprar el VIP o preferente. Solo por el baño. Es todo. O sea, es nada más por el baño. ¿Por qué? Porque tú como vato no lo entiendes. Porque nada más... No, no, no. Tienes que estar parado. No tienes que tener contacto. Pero para una chica es muy difícil. Es muy difícil esos baños. Y son insoportables. Sin mencionar que son un asco. Y sin mencionar que esos baños al final del día se hicieron mixtos. O sea... Sí. Esos baños ya eran mixtos. O sea, realmente no había como un orden de... Acá mujeres, acá hombres. Eran mixtos los baños. Y pues sí... Eso es lo que pecó. Es algo que pecó. Que no hay tantos baños. Que no había tantos. Que no había abasto tampoco. Sí fueron poniendo después. Ya fueron poniendo después. Es que no fuiste el viernes. El viernes se estuvo feo. Y también hubo un horror en la gente. Que yo me di cuenta después. Hacían fila para los tres primeros cubículos de baño. Pero la gente decía... Oigan, es que al fondo hay muchos baños más que pueden ir. Pero la verdad mucha gente no quería ir. Porque sí, estaban como oscuros. Estaban raros. Lugubres. No sé. Pero sí. Es que al final pagas preferente y pagas más. Y te sales a los dos baños. Yo en todo el festival nada más fui una vez al baño. Yo fui dos nada más. Pero sí, o sea... No puedes pensar en ir al baño en un festival. Sí tienes que ir pensando en no hacer del baño en las próximas doce horas si puedes. Entonces, pues sí. Pero al final sí. Muy mal. Es un punto muy negativo. Porque los baños sí creo que se tienen que arreglar. Más que nada. Y más por el VIP. Porque de hecho para prensa solo había dos, ¿no? No, y no estaban a ir. Estaban cerrados. Les quedaron mal los de los baños. Sí, sí, sí. Ahí hubo un problema el viernes. Ya después lo arreglaron. Trajeron más camiones. Pero sí, o sea, es lo que dijo. Del viernes al domingo hubo diferencia. Pero no se iba a haber notado. Todo lo que hizo al domingo debió haber estado desde el viernes. Bueno, la otra es que tengo pues la entrada. La entrada más que nada. Yo no lo viví tanto como ellos. Porque el productor y Mariano pues fueron desde el viernes. Consiguieron todo lo que fue la pulsera. Pues las acreditaciones, etc. Y pues al final. Ahorita lo vamos a ver en cámara. Tú te refieres a desde aquí, ¿no? O a ti no. Bueno, nada más se pararon una vez. Veamos. Pues aquí se ve toda la gente. Todo este acceso que hubo. Realmente no. Pues sí, había mucha gente formada. Nos dijeron que hubo bastante gente que tuvo que esperar varias horas formada. Chucho tuvo que esperar bastante tiempo. Y ya había ido el día anterior. Sí, ya tenía su pulsera. Ya tenía su pulsera. Es que ese es el detalle. Todavía lo entiendes, es el primer día. Pero al segundo o tercer día, si no puedes entrar todavía. Te hacen esperar. Aparte, hay mucha gente que entiendo que dejaron esperar por mucho tiempo en el sol. Al final es algo que sí te agota. Y al final es algo que ya entras como... Y de una u otra manera, sí. No arruina, pero sí... Te quedas con un mal sabor. Te quedas con un mal sabor. Ajá. Entonces sí, esa parte sí se tiene que agilizar. Porque sí se hace un show en ese punto. Y por último, el personal de seguridad y principalmente el personal del foro Pegaso son... Pues ya fueron muy groseros, fueron muy prepotentes. No sé si ya fue por órdenes de que tengo entendido que el viernes los del VIP se pasaron a preferente. O algo así. Sí, pero sí. Entonces, pero ya los otros dos días... No, los del general se pasaron a preferente. Los del general. Al otro día ya estaban muy prepotentes, eran muy groseros. No sabían absolutamente nada, según. Y al final yo me pude dar cuenta que de hecho eran tres empresas diferentes de seguridad. Así es. Entonces... Eso es lo que yo iba a mencionar después. Entonces ese es el detalle. O sea, son tres empresas diferentes. Obviamente no se coordinan. Obviamente hay unas que tienen órdenes diferentes, otras que tienen órdenes diferentes. Y al final es que ya se ponían muy altaneros y eran groseros. O sea, eran groseros con gente, con público, incluso con prensa. Y pues es algo que no puedes tratar a la gente así. No puedes tratar a tu público así. Porque al final es alguien que te está preguntando algo en buena onda porque tienes... Porque tienes tu trajecito azul de seguridad. Y tienes que brindar la seguridad, pero terminas causando más incertidumbre. Y pues sí, creo que sí se tiene que mejorar eso. Y creo que tienes que establecer nada más una empresa de seguridad. Para que todo esté mejor coordinado. Mucho contigo. Ahorita también lo voy a hablar. Pero sí, es ese detalle. Ahora vamos con cosas que se deben quedar en el festival y cosas que deben cambiar. Que se deben mejorar. Que deben mejorar y que otras que mantengan. Ok, mejorar lo mismo, la comunicación con el público. Necesitamos que las redes del Hell and Heaven y que todos estemos en la misma página sobre qué está pasando en el festival. Porque muchos están diciendo, no, es que yo vi en Facebook esto. No, es que yo vi tal, 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 tal. Gente que no fue. Que anda mal informando. Entiendo que le quieran tirar al festival. Tampoco es como que se trate de que haya solo opiniones positivas. No, obviamente va a haber negativas. Pero se mezclan. Hay mal información. Hay, pues ahora sí que muchas fuentes tratando de hacer varias cosas. Y siento que una comunicación asertiva del festival sobre qué es lo que le está pasando dentro del festival ayudaría mucho. O sea, con simplemente decir, está pasando esto, nos disculpamos, vamos a hacer lo posible por reemplazar. Y no que se lo guarden todo para el último día. Mi mayor ejemplo, Modvain. Modvain anunciaron su cancelación por las historias del Instagram del vocalista. El Hell and Heaven no lo anunció hasta como una o dos semanas después. Fácil. Y eso no está bien. Porque el anuncio debió haber unido de mano al festival, no del artista. El artista se vio obligado a anunciar porque alguien le preguntó en Facebook si sí se iban a presentar. Entonces, esa comunicación no está ayudando a ninguna de las dos. En primera, el festival queda mal. Y el que recibe el mensaje, que debería recibir el mensaje, lo recibe de una manera que tal vez no es segura y se pueda distorsionar todo el mensaje. Y entonces el festival queda mal parado. Queda gente que está mal informada. Y eso no está bien. Sobre todo en un festival en el que gastas dinero para ir. Entonces, sí, necesitas más comunicación. Lo otro, los accesos. En primera, el estacionamiento está bien caro. Muy caro. Ya sé que es el sistema del foro Pegaso. Pero se necesita agilizar un poco más ese tema. Se necesita agilizar el estacionamiento que te asignen en tu lugar. Obviamente no va a haber balet. Pero pues que sí, de una u otra manera, lo hagan más rápido, lo hagan más eficiente. Que no dejen a la gente esperando. Porque ese es un problema. No sé, que les pongan mínimo carpas. Que les regalen pepsis como lo hacen en otros festivales. Aunque sea, ¿no? Digo, si los vas a tener esperando, que los tengas con un poquito más de comodidad. Y que haya, de una u otra manera, que se le facilite a la gente. O sea, ¿por qué tendría que ser complicado entrar a un lugar al que ya pagaste? De eso no me hace sentido. Entonces sí, es que se mejora eso. Y lo otro, la organización del personal. Justo, exactamente en mi punto, era lo que tú dijiste. Está foro Pegaso. Está la seguridad del festival. Y están los de chalequito azul. O sea, está como la seguridad interna del festival. La que protege a los artistas. Y está la seguridad externa. Están los del recinto. Entonces son como tres o hasta cuatro empresas de seguridad trabajando al mismo tiempo. Que no se pueden coordinar. No pueden organizarse de una manera correcta y eficiente para atender a tanta gente. Si uno tiene órdenes del patrón de acá y otro tiene órdenes del patrón de acá. Chocan. Entonces no saben qué hacer. Ejemplo, nosotros sigamos de prensa. Llegamos a la hora que se estaba acabando el headliner. Este, no sé, ¿qué quieres? Diez minutos después de que se acabó. No nos estaban dejando entrar a la carpa de prensa por órdenes de sus superiores. Ahora, ¿qué superiores? Porque si fueran órdenes de los superiores de prensa. No tendría sentido que no los hubieran dejado pasar a recoger sus cosas. Entonces. Sí, a mí me pasó igual porque el sábado ellos salieron antes. Yo llegué un poquito después. Y a mí tampoco me querían dejar pasar. A mí me dejó pasar una señora de otra compañía de seguridad que le dijo. Oye, no, sí, déjalo pasarlo. Es que a mí me dijeron otra cosa. Entonces no se quedaron así. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué no pasa? Y tú. Ya me dejaron pasar. Pero es que existe ese choque de que acá dicen algo, acá dicen algo. Y al final son trabajadores. Entonces es como. No les puedes echar la culpa a ellos. Y también tienes que entender que estuve el antecedente del viernes. Y de que probablemente les metieron una chinga a todos. Entonces por algo también ya están enojados. Ya están como perpotentes de cierta manera de que ya no nos pasa otra vez. Pero en ese proceso obviamente se van a confluir. Entonces ese es el problema con la seguridad. Sí. Y ya yo creo que eso es lo que se debe mejorar. Ahora mantener. Lo mismo, la distribución. Quédate ya. Hazte familiar con el festival. Eso es lo que necesitamos. Que se queden aquí en el foro Pegaso. Que se familiaricen con la audiencia que tienen. Porque Toluca es muy metalero. Y que siga toda esta distribución. El del Kinga. De hecho hay una iglesia. Hay una capilla. Yo no me había dado cuenta. Entonces es como wow. O sea hay cosas que me quedan por descubrir. Entonces sí es surreal. De hecho. Debería haber una católica y una satanista. Pero pues sí. Eso. Que se quede la distribución. Es muy fácil. Es sencilla de entender. Entonces sí. Eso se debería mantener. Lo otro es la venta de merch. Dentro y fuera. Sobre todo. Me gusta que haya puestos de tiangu. Y se hacía adentro. Porque los que había adentro. Eran el tianguis de Chopo. Pregunté. Oye. ¿Dónde puedo comprar tu merch? Porque había una que tenía. Muchas playeras de películas viejitas. Sí. Sí me acuerdo. Y estaba fascinado. O sea. Yo sé que no eran. Merch del festival. Sí. Pero o sea. Había una playera del Resplandor. Y yo. Wow. Pulp Fiction. Una de perros de reserva. El Fight Club. Y así. Y estaba fascinado. Poyos hermanos. Y yo quiero más playeras de esas. Poyos hermanos. Poyos hermanos. De Breaking Bad. Y sí me gusta eso. Que haya. Esa parte. Hay una tienda. De donde venden ropa para bebés de metal. Sí. Como de. Ah. Pues está genial que dejen este acceso. Porque. Festivales como el Corona. Solo está su merch. Es que aparte es más fresón. Hay que entender que el Corona es muy fresa. También el Pal Norte. Aquí no son fresas. Aquí no. O sea. Aquí hay hasta una tienda de lencería. Muy sugestiva. Entonces. Sí. Pero ahí entra de todo. Entonces. Como él lo dijo. O sea. Eso está padre. Porque al final. Pues sí. O sea. Está chido. Porque al final. Y eso se ha apoyado a negocios. Y no son precios tan altos. Entonces. Eso está genial. Y no están peleados con la merch del Gen Lange. Porque también está su carpa ahí. Sí. Y nadie le apela. De hecho. Pero. Sí. Pero bueno. O sea. Está bien. Pero a mí es una buena práctica. De que debería quedarse. Y. Para finalizar el recinto. El Foro Pegaso. Pues lo mismo. Distribución. Pero para mí que se sigue haciendo el Foro Pegaso. Es un. Porque estoy cerca. No tengo otra razón. No tengo un modo subjetivo. Objetivo de decirlo. Totalmente. Esto es su objetivo. Me gusta que esté ahí. Está cerca de aquí. Llego a mi casa en 15 minutos. Para poder dormirme. Sí. No. Yo creo que también. Está bien. Y al final. Creo que. No creo que estamos en una mala ciudad sede. De hecho incluso. Una de mis amigas. Que se llama Kari. Trabajé en Metepec. Ahí por. Paso Isidro. Tiene un restaurante que se llama Fruta Madre. Y me dijo que ese fin de semana. Fue un chingo de gente a desayunar ahí. Que había un buen de gente pasando por Metepec. O sea. Que había un buen de metaleros. O sea. Que era como de. Se iban. Regresaban. O sea. Claro. Y había mucha gente que no venía. O sea. Yo. Fácil entrevisté como a. Zitácuaro. Unos de Michoacán. Guadalajara. Este. Creo que hubieron unos que venían también de Guerrero. Internacionales. Yo te gano. Yo entrevisté a unos chicos rusos y otros. De República Chica. De República Chica. Sí. Yo no los vi. Pero. O sea. Aún así. Estaba bien. Era el de la Crespa. ¿El de la Crespa? Yo vi uno que. Ah no. ¿Cómo así? Sí. No. El de la Crespa güera. Sí. 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 Este. Pero sí. O sea. Es que podrán decir muchas cosas. De Toloque. Lo que sea. Pero pues al final creo que es un punto medio. En realidad. Y pues sí. Creo que a mucha gente sí le queda bien. Y no es tan caro como la Ciudad de México. Entonces creo que sí está. Está bien. Sí. Le ayuda de una u otra forma al turismo. Entonces está. Bastante. Bastante. Eso debería quedarse. Tú. Yo. A mejorar. Pues creo que sí. Apoyar a las bandas. En general. Mostrarles un apoyo. Más que nada. Creo que. Concluir bien pláticas. Y es que mucha gente. Podrá juzgar. De. Ah. Lanzaron el cárcel dos meses antes. Pero creo que. Si lo hubieran lanzado incluso antes. Creo que. Incluso se hubieran bajado más bandas del barco. Incluso a unas más grandes. No lo sabemos. Sí. Pero. Entiendo el por qué. Entiendo la incertidumbre. Entiendo incluso todo. Y eso lo hablamos. Entiendo todo. El efecto que tuvo Korn. Ese efecto. Y ese miedo. Que incluso tuve el Corona Capital. Recientemente decir. Subo horario. Subo cartel. Hasta el último minuto. Hasta que ya te tenga aquí. O sea. Hasta que ya te tenga en el aeropuerto. Así es. Así tiene que ser. Entonces. Tener bien a las bandas. Y tratar bien a las nacionales. Porque eso sí lo encontré mucho en general en bandas. Hubo bandas que tuvieron que tocar a puertas cerradas. Sí. Hubo gente que el viernes no. Abrieron puertas tarde. Y les dijeron. No. Pues tú toca esta hora. Aunque no haya gente. Sí. Sí. Que les agradecieron al personal de uno. Los de la ley vikinga. Los de paramédicos. Aquí se vinieron a escucharnos y apoyarnos. Porque no había gente. Sí. Entonces. Por esa parte. Porque no está padre. Y principalmente porque. Los que tocaron a puertas cerradas. Son bandas nacionales. Sí. Entonces. Eso es lo triste. Y lo otro. Es que. Pues sí. O sea. De hecho. Hubo. Hubo una banda. Que. Que pues sí. Mandó un comunicado. Y dijo. Que pues no estaba padre. Como esa parte. Pero gracias por la oportunidad. Pero gracias por la oportunidad. Yo creo que vimos a veces publicación. Ajá. Pero sí. O sea. Que al final. Pues sí. O sea. Esa parte no está bien. Y creo que tienes que tratar bien. Y sé que son negocios. Sé que es dinero. Pero sí darle prioridad también a ellos. Porque al final no sabes. Si estás tratando mal al headliner de mañana. Sí. Entonces. Hay que estar atentos a eso. Lo siguiente. Pues sí. Más baños igual. Más baños. Más baños y mejores. Más baños. Más baños. Doble de baños. Y. Si alguien te está pagando preferente. Si alguien te está pagando VIP. Dale. Dale esos baños bonitos. Dale un baño bonito. Porque hay mucha gente que lo compra nada más para el baño. Déjalo zurrar a gusto. Exactamente. El siguiente punto es. La entrada al recinto. Igual lo que él dijo. Más ágil. Más ágil. Tener más personal. Ponerse más de acuerdo. Y pues. Como tú lo dijiste. Formar a la gente en la fila correcta al menos. Entonces. Eso es importante. Lo siguiente. Los precios. Igual. En merch no. En merch nadie se va a quejar. Sí, no. Pero. En cuanto a boletos. Sí. Este. Porque. Creo que al final. Si te sientes. Aunque sea. Cuando menos estafado. Si compraste un boleto. En. 6 mil. 990 pesos. En preferente. Y llegas ahí. Están en 500 pesos. Creo que eso sí. Cuando menos dices. Órale. Es una patada. Sí. Sí. Está feo el golpe. Y también. Obviamente. Como lo dijo mi hijo Chucho. Como que 200 barros una cerveza. Este. Al final. La comida. También creo que sí. Siguió siendo un factor. Entonces. Sí. Creo que sí. Hay que. Hay que reducir precios. Más que nada. Por tu. Por a quién va dirigido tu festival. Sí. Eso creo que también hay que verlo. Y por último. Este. Cambiar al personal de seguridad. Ya lo mencioné. Ahora hay que cambiar al personal de seguridad. Mantener una empresa. Y ya. Ahora. Cosas a mantener. Este. Creo que igual los escenarios y la distribución. Queda perfecta. Creo que no hay nada que cambiar en este momento. El único que yo diría es. New Blood. ¿Por qué? Porque está en la entrada. Pero ese es el chiste. El chiste es que atraigas a nueva gente. Que vaya llegando y. No tengo nada que hacer hasta las 6 de la tarde. Me voy a venir aquí. Es que yo sí lo. Es que se me hace una millón escenarios. O sea. No se me hace nada atractivo el escenario. O sea. Sí se me hace. Bueno. Eso sí. Esa es la pantalla que tiene. Sí. Está bien. No tiene pantalla. Tiene una pantalla como en medio. O sea. New Blood. Ahí tocó el Mr. X el año pasado. Ahí cantó el Mr. X el año pasado. Entonces. Creo que sí. Se me hace un escenario feo. Creo que lo pueden posicionar mejor. Entiendo obviamente que tienen que verlo del sonido. Que no choque. Sí. De hecho eso es algo que me impresiona mucho de los festivales en general. Entonces. Pero sí. Creo que sí. La única queja sería el New Blood. Bueno. La siguiente. Porque una vez que ya entras al festival. Ya te vale el New Blood. Ya no regresas al New Blood. Ya no regresas al New Blood. Ese es el tema. Lo siguiente. Que sean 3 días. Creo que está. Está bien. Mientras lo puedan mantener obviamente. Porque si no tienen capacidad realmente para 3 días. Creo que pueden hacer 2 días más fuertes. Te gustó pedir permiso en la chamba. ¿No? De voy a un festival. Ajá. Ah no. Tú no lo hiciste. Pero te gustaría. Lo siguiente. La aldea vikinga. Creo que la aldea vikinga sí está. Es un muy buen concepto que me gusta mucho. Todas las peleas. Entonces. Está muy bien. Muy bien. Es así. Ese es un acierto que deben mantener. Estacionamiento. Este. Yo creo que sí mejoró el año pasado. Ah claro. En comparación del año pasado mejoró. Creo que sí mejoró. Que te posicionen. Que aunque un batillo muy prepotente te diga. Sí por aquí. Pues al menos ya te acomodan en un lugar ellos. Entonces. Pero esa parte creo que está bien. Y creo que los carros están seguros. Entonces bien. ¿No le tomaste foto de lo que dibujaron a tu coche? Lo hicieron de Gelen Gelen 2003. Creo que sí. Pero no sé por qué se ve. Está el sol allá. Pero bueno. Y por último. La diversificación de bandas. Creo que está bien. Creo que lo pueden mantener. Llegar a nuevos sonidos. Explorar un poco más. Alejarse. A lo más black. A lo más death metal. Y pues. Ver qué más puede salir como popita. Tal vez. Entonces. Puede que diversificar. Puede salir bien. Siempre y cuando no sea un exceso. Así es. Pero bueno. Ahora vamos al siguiente punto. Que es. Bandas que te sorprendieron. Para bien. Baromens. Yo sé que a ti te gustó mucho. A mí me gustaron bastante. Este. Me gustaba su concepto. Sí tienen como algo que ver. Al principio pensé que era como Bring Me the Horizon. Ok. Por los simbolitos y así. ¿No? Pero me gustó mucho. El vocalista tenía buena energía. Aunque. No les ayudó su público. Ok. Estuvo bien raro que los pusieran en el mismo escenario que iba a ser Muse. Y Muse no es un público que quede con el de Baromens. No. No. Para nada. Donde yo estaba. Muy poca gente estaba saltando. Muy poca gente estaba animada. Y siento que le faltó. Siento que le faltó el público que se merecía Baromens. A mí me gustó como tocaban su música. Me gustó la energía que traía el vocalista. Sobre todo porque era su primera vez en México. Y en general siento que fue. Le echó ganas. Sí. Le echó ganas. Y me gustó. Me impresionaron bastante. Este. A ver una canción que. Que pueda dar como. Como standout. La de Concrete Jungle. No me acuerdo si se llama así. Pero nada más de ese. Concrete Jungle. Pero sí. Esa me sorprendió para bien. Después tengo a los poderosísimos vikingos. Scorn con Amon Amarth. Este. Qué buen show se aventaron los de Amon Amarth. Los vi de lejos. Eso fue algo que me arrepintió un poco. Tal vez me debía haber metido un poco más. Y después ya me metí para Slipknot. Y ahí terminé de ver su show. Ok. Pero. Traían un buen de escenografía. O sea. Su batería estaba montando en un casco vikingo. El vocalista traía un cuerno. Un cuerno donde tomaba algo. No sé qué tomaba. Pero le decía. Scorn. Salud. Fue muy divertido. ¿Tú ya los has visto? No. No lo sé. De creo que sería un show que te gustaría muchísimo. En una canción que era de Loki. Y se peleaban con el vato y así. O sea. Era muy muy bueno. ¿Cuál me gustó más? La última. Toda la de Toast of the Thunder. ¿Y si se pusieron en el reloj? ¿Eh? ¿Si se pusieron en el reloj? No vi. O sea. Tal vez sí. Pero. Pero no vi esa parte. No lo vi todo. Pero sí. Me gustó mucho. Y cuentan historias. O sea. Sí hablan de Thor. Sí. Entonces está genial. Según yo empezó agarrando el martillo así. Entonces está muy muy culito. Tiene un bozarron ese señor que no inventes. Me gustó bastante la banda. Y si regresan que van a regresar. Muchos me dijeron de ahí que ya lo habían visto como dos o tres veces. Bueno, Mart. Y sí. O sea. Sí. Sí estaría muy 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 bien que regresaran. O sea. La de Raise Your Phone. Está. Sí. Sí está muy buena. Y ya para terminar. Este. Los A Day To Remember. Yo nada más escuché eso y dije. Ay. Me debía haber ido para allá. Porque ese fue el día de Muse. Y yo me puse muy del lado izquierdo del escenario. Que era. El que está exactamente del otro lado donde estaba. Este. A Day To Remember. Y dije. Dios. Qué inicio. Y nada más cuando acabó la canción dicen. Y me gustó bastante. Sí. Este. Una canción especial. Esa. La de Dunful of a Soul. Y la de I'm Made of Wax. O algo así. Pero es que sí. Tal vez esta fue la banda musical que dijeron. No creo. Pero a mí sí me gustó mucho. Sí. La banda gay. No parecen cantantes de metal. Ese dato podría ir perfectamente en el deck. No. Es lo que me dejó Chucho de. Sí. Porque hay un reguetonero en el escenario. No sé por qué trae como su chamarra sostén y snike. Oh. Así no queda. No. No. Su voz no cuadra con su vestimenta. No. Es raro. Y su actitud de. Hagan mosh pit. Sí. No. Y sí. O sea. Neta sí prendió al público. Yo lo alcanzaba a ver. Sí. O sea. Te puedes ir. Vengan en cuenta. Yo tenía. Yo tenía mi barda. Yo tenía la barda aquí. Sí. Sí. O sea. Alcanzaba a ver si le decía sí. O si levantaba el teléfono. Esa es la única manera que alcanzaba a ver. Sí. Y aún así se veía prendido. Sí. Entonces sí. Estuvo. Estuvo bastante. 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 Esas fueron las que me sorprendieron. Este. Yo voy a empezar con. Royal Club. Los escuchamos muy de lejos. Pero estuvo cool. Sí. 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 No. Fue. Fue un algo muy. Muy. Impresionante. Bueno. A mí me pareció. A mí me parecían muy. Muy buenos. Sí. Este. Igual. En el. En el. En el. En el mejor escenario del mundo. También. No sé. Las trompetas. Es una. Es una ska que me gusta mucho a mí. Entonces sí. Royal Club me gustó mucho. Y si. ¿Tú de aquí no? Sí. Sí. Y si es una banda que sí. Fíjate. Nintendo voy a escuchar otra. Luego tengo a Talco. Ellos sí son internacionales. Tururururún. Sí. Pero sí. Talco sí. Guau. Estábamos haciendo las entrevistas. Mientras estaba Talco. Entonces no lo pudimos ver. Pero sí se me hace una muy buena banda. Yo nada más de escuchar esto y dije. Aparte empezaron. Aparte empezaron con Bella Chao. Sí. Concierto. Entonces. Se puso muy bueno. Vamos. Sí. Sí. No. Por eso les digo. Este escenario me encanta. O sea. Se pusieron a hacer cosas impresionantes. El ambiente estaba muy bueno. Y sí. No. Sí. Talco. Talco 10 de 10. De hecho. Chucho y yo coincidimos en eso. Talco sí. Y se vio brutal. Sí. Excelentes. Y por último igual. A Day to Remember. Este. Me sorprendieron porque no esperaba. No esperabas nada. No esperaba. Yo tampoco esperaba nada. O sea. No esperaba nada. O sea. Conocí a la banda. Soy consciente de quién era la banda. He escuchado a la banda. Pero. Realmente no era algo que dijera. Tengo ganas de. Sí. No. No. No tengo ganas de ver. O sea. Obviamente me acerqué un poco más que él. Este. Pero. Aún así. Era algo que no tenía tanta expectativa. Pero al final me gustó. O sea. Más que nada. Sí. De lejos puede. Es. Te puede decir de. Let's go. O te puede decir. Eh. Aquí Daddy Padilla. ¿No? Pero. Pero al final. Es. Están. Muy buen show. Fui los que vi que sacaron más confeti. Sacaron más confeti. Sacaron más confeti que todos. Sacaron más confeti que Guns N' Roses. Sí. O sea. Sacaron el confeti. Sacaron las pelotas gigantes. Luego salió un Jack Skeleton a disparar playeras. Como si fuera parte del NBA. Bien raro. Pah. Es bien raro. Pero o sea. Es genial. Es un concierto. La palabra es divertido. Es un concierto divertido. Es un concierto entretenido. Este. Yo estaba al lado. Eh. Ya esperando a mí. Yo estaba al lado de un batillo que iba con su jefa. Y su jefa en Bad Domains estaba así. Pero en Day to Remember sí estaba aprendidísimo. O sea. Si dijo. No. Entonces. Yo sí me aprendí en Bad Domains. En los dos me aprendí. Entonces. No veía nada. A Day to Remember. Muy buenos. Excelentes. Así que sí. Los voy a escuchar más. Siguiente. Ahora sí. El sonorífico. Es que en Alexandria. Ok. Se me había olvidado totalmente. Pero también muy buenos. Viste que estaba súper lastimado la voz. Sí. Es que el vocalista ya se estaba agarrando aquí la panza de. Me jodí. Me jodí. Me jodí. Ya no puedo más. Ya nací de un buen show. Sí. Se me olvidó. Sí. Ya estaba pidiendo ayuda. Parpadeo. No sé si quieres dejar de cantar. Ahora bueno. Vamos con el platillo fuerte. ¿Cuáles fueron tus presentaciones favoritas? Pues yo después tengo a los gansos rosas. A los gansos rosas. O como me dijo uno. Los guses rosas. Me dijo una cienas entrevistas. Fabuloso. Este. A ver. ¿Por qué top 3? ¿Por qué no top 1? ¿Por qué no top 1? Es que no voy a Merrain. Lo imaginaba mejor. Ver Slash en vivo. Un deleite. Ver Axel Rose. Pues es que sí es como un ratón. Porque iba de un lado para otro. Fue muy raro. Fue un concierto de chistos. Número. Dos cosas. La gente no estaba prendida. Prácticamente nada. No. No había gente prendida. Que debieron. Debieron de haber estado bastante más prendidos de lo que estuvieron. Salieron tarde. Su setlist se me hizo muy bueno. Eso sí. Este. Siento que estuvo bastante bien. Sí. Al final del día en Gons. Yo. Solo una canción por recriminar. Que es. La que no tocaron. La que no tocaron. Que es mi canción. Ahorita. Pero por ejemplo. Yo cuando empezaron con Night Train. Dije wow. No me acordaba de esta canción. No me gusta. Pero sí. Por cierto. No se escucha así. Se escucha muy 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 diferente a lo que están escuchando aquí. A mí me gustó mucho decir de Night Train y Paradise. Estuvo muy bien. Sí. Pero o sea. Para mí el standout del concierto. ¿Y? Sushialo Mind. Este. November Rain. Patience. Don't Cry. Seguiditas. Y not processionally. James Doors antes también, si quieres así agregarle. Este, me gustó bastante. Esa de ahí que grabé fue la de... No es la de It's So Easy, es la otra de ese álbum. So Easy. It's So Easy con ese empezaron. También me gustó el inicio, eh. O sea, tuvieron muy buenas canciones. Otra cosa que me disilusionó un poquito. Nadie, absolutamente nadie, se prendió con Mr. Brownstone. Y era la de las canciones que yo más estaba esperando. Yo sí, ahí canté. I get up around seven. Y a mí me encanta Mr. Brownstone. En serio, me encanta. Y no me gusta Rocket Creek. Y se prendieron y fue como que... Bueno, pero no sé, en general estuvo muy bien. Y de hecho, hubo un shock de realidad ahí porque salieron con la bandera de Ucrania. Y también de Scorpion salieron con la de Ucrania. Y que ya pasó tanto tiempo. Sí, sí, sí. Sí, se me hizo un shock. Pero bueno, ahora vamos con mi top dos. Slipknot. Porque ya soy fan... Yo soy parte del club de fans de Slipknot, aunque no lo parezca. Pues sí, Corey Taylor se aventó un showsazo, como siempre. O sea, cosas que no me encantaron. O sea, repitieron muchas canciones. Pensé que iban a tocar más cosas. Me quedé con las ganas de Snuff. Me quedé con las ganas de Vermillion. Aunque sea una parte. Dirieron de mínimo haber hecho el intento, tal vez. De darle un poquito más de complacencia a los fans que ya habían visto hace un año. Que volvieron a comprar boletos para verlos a ellos. Esperando algo más diferente. Esperando Snuff. Snuff. Porque sí les gritaron Snuff, Snuff, Snuff. No, lo tocaron. Este... Tocaron Nihilis. Tocaron Nihilis. Este, mi... No sé, mi... Spirit Out. ¿Por qué? Por esta parte. ¡Suscríbete! ¡¿Es eso claro que eres un maldito? ¡Moderoso! Pero sí, esta canción de acá, si no me equivoco, es de Devil in I. Y la que... Ah, no, pues es el inicio del concierto justo. Este, pusieron esa animación random. Y, no sé, estuvo bastante cool cuando salió Corey Taylor. Porque claro que sabe prender un público Corey Taylor. Salieron todos, este, los de las percusiones. Empezaron a... Y así, entonces... Otra cosa que no me encantó. Mismo escenario. Ok. Literalmente los cambiaron de lado donde estaban el año pasado. Traen exactamente el mismo escenario. Lo puedes ver ahí. Ya, tú ya lo habías visto. Sí, ya lo he visto. Y otra cosa que también estuvo buena fue la última presentación de uno de esos percusionistas. Del baterista, si no me equivoco. ¿Jay cómo? Jay Weinberg, ¿no? Jay Weinberg. Este, fue su última presentación. Bueno, él es el baterista principal. Bueno, pues la vi. Este, sí puedo decir que de algo se podría decir pues ya su última presentación. Y no sé, este, estuvo bien brutal. Este, me gustó muchísimo el concierto. Pero ahora vamos con mi poderosísimo top 1 que no... Creo que la mayoría de gente no se esperaba que fuera su top 1. Me encantó este Muse. Guau, guau, guau el espectáculo que se avienta a Muse. En serio, no manches el gran show que trae Muse. Este... Para empezar, Wheel of the People. Gran inicio de concierto. Sí se prendió la gente. Hay muchísimo más que con Guns N' Roses. Wheel of the People, Hysteria, Psycho, Stockholm Syndrome. Muy buen inicio. Y, o sea, ¿qué otros momentos puedo recalcar? Yo estaba muy cerquita. Plugin Baby. Plugin Baby yo creo que es mi canción ahorita favorita de Muse. Tiene un riff muy icónico. Este, simplemente es una muy buena canción. Plugin Baby. Este, aquí se ve cómo se acerca. Se va a emprender a una audiencia. Starlight, Uprising. Fue un gran concierto. Los visuales increíbles. La música todavía mejor. Neta, me la pasé increíble. Es que sí entro en mi top 3 conciertos. Toda la vida. ¿Por qué me ves con carajos, Gana? No, no, está bien. Bueno, sí. Ese es mi top 3. ¿Te gusta más cardícomo un kiss? No. A mí sí. Bueno, que el concierto. Sí. O sea, el concierto sí. No, el concierto. Que el concierto sí. Ah, ok. Pero el concierto sí. Ah. Sí, 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 sí. Y bueno, ese es mi top 3 tú. Ok. Tendríamos igual si tú hubieras ido a ver a Steve. No, te perdón. No creo. Yo creo que hubiera sacado Guns N' Roses. Yo, mi número 3 es Guns N' Roses. Guns N' Roses. ¿Por qué? Segunda vez viéndolos, ¿no? Sí, es mi segunda vez viéndolos. La primera vez que los vi fue en el Vive Latino del 2020. ¿Cuál estuvo mejor? No sé. Yo creo que este. Tal vez. Tal vez. Es que. No sé. Es que sí es una sensación extraña porque. Es raro. Sí, es raro. Es raro. Principalmente porque Slash estaba más que la de huevo ahí. Eso es definitivo. No sé. Creo que esperaba mucho más. Yo también. Para este concierto. Igual ya lo había dicho a Mariano. Así de. Realmente yendo por días. En comparación del año pasado. Kiss sí se lleva de calle a Guns N' Roses. Para cerrar el festival. O sea, sí, Kiss sí fue un cierre. O sea, Kiss. El año pasado sí significó un cierre enorme. Y aquí. Es que sabes que también. Es una cosa importante. Los visuales de la banda. No me gustaron. No me gustaron nada los visuales que traía a Guns N' Roses. No sé. Está. Está. Está raro. Yo. Yo ya. Yo me acuerdo que en su nueva canción de The General. Yo ya. Era como de. ¿Ya que se acabé? Sí. O sea, en algún momento sí dije. No sé si esto. Si esto valga que mi espalda me está doliendo en este momento. Es que. Esa es una mala señal. Porque sí. Ya está. Cuando. Cuando sacas tu mente del concierto. Sí. Es mala señal. Sí. Sí. O sea, en algún momento dije. Ay, mira. Los condones siguen volando. Porque la gente en su aburrimiento durante una hora infló muchos condones. Y los empezó a volar. Pero sí. O sea. Me gusta el concierto. Yo creo que una de las canciones en vivo que más he disfrutado estuvo en ese concierto. Por eso está en este puesto. Que es Knock Knock on the Heaven's Door. Se me hizo una canción muy buena en vivo. En escucharla. Está aquí. Aparte, toda la gente se unió. Y no sé. Esa canción se me hizo muy buena. Pero sí. Definitivamente Excel Rossi te saca totalmente la ilusión de estar viendo Guns N' Roses. Es porque la voz no la tiene bien. O sea. Y el físico. Es un esfuerzo. O sea, yo admito. Yo lo vi cuando se quedaba así. Nada más. Sentado como tío en fiesta. Pero ahorita ya al menos corre, ¿no? Pero sí. O sea, ya no tiene nada que ver con lo que fue. Obviamente no puedes exigir tampoco tanto. Porque sí. Ya no están en la edad. Pero. Es que lo peor es que sí puedes. Porque Kiss lo hizo. Sí. Kiss lo hizo muy bien. Pero, pues, no sé, chavos. No se metan cosas por la nariz. Ya saben. Sí, no. Entonces, sí. No me gustó. Pero lo pongo en el top 3. Por respeto más que nada. Y por las canciones tan icónicas. Número 2. Joyita. Ministre. El Ministerio de Salud. Sí. Muy buenos. Muy buenos. Muy buenos. Sí. Estuvo brutal. Ese fue el concierto en el que yo vi el Slam y el Smosh más chido que yo vi. Me metí un rato. Ya había hasta chicas. O sea, muy buen concierto. Me gustó mucho. Me gustó mucho, mucho, mucho Ministri. Ahorita sí los ando escuchando un montón. Ahorita creo que la canción que más he escuchado de ellos es Thieves. Ok. Yo pensé que iba a ser la de God Build My Hot Rock. No, es que ya después de que escuché Thieves en vivo sí fue un... ¿Thieves de ladrones? Ajá. Lo escuché. Ok. No, está perfecto. Parece que es el mismo límite. Todavía es más mosquita. Sí, no. Está genial. Y la verdad es que el localista estaba súper... ¿En forma? No, no en forma. Pero estaba como muy comprometido. La gente lo recibe muy bien. Ok. Y me encantó la presentación de Ministri. O sea, gracias a Dios que sí los alcancé. Entonces, bien ahí. Y número... Casi no llegué. Casi no llego. Pero llegué, justo llegué cuando salió. ¡Eh, motherfuckers! Y no, o sea, toda la gente se prendió. O sea, muy buen concierto. Muy bueno. Entra en mi top 20 de conciertos. Y número uno, Mews. Este... A mí me encanta, la verdad, que me calla en la boca normalmente. Hubiera esperado que lo hiciera en el festival completo, pero Mews lo hizo. Obviamente, no me gusta o no me agrada la idea que tu festival de metal, la mejor presentación sea... Sí, a Mews. Mews. Pasó. Este... Pero sí, no. Sí, totalmente fue el mejor escenario de lejos de todo el gerángel. No, no. No, no, mi amor. Sí tiene un visual increíble Simplemente el inicio Sí está muy violento Definitivamente fue El que más prendió De Headliners Fue el que más prendió De Headliners Para mí fue el que más prendió Contra Roses Es que bueno No hice Slipnot Pero para mí también Sí prendió aún así Más que Slipnot Sí Sí Desde mi trinchera Obviamente porque Yo no fui el viernes Pero desde mi trinchera Sí Mio se me hizo El que más prendió Este Y sí O sea incluso Chucho Que también fue el sábado Pero no me lo encontré Igual sí O sea sí dijo Que Mio sí fue Pues sí O sea al final Es una buena banda Al final La gente que realmente Criticó mucho la llegada De mí mismo al festival Pues creo que al final No fue Punto O los que fueron Pues sí fue como de En la madre Sí tocan bien Entonces La verdad es que trajeron Un setlist muy impresionante Lo dijo el inicio De We Love The People De We Love The People Luego Hysteria Y luego Psycho Esto con Syndrome No Sí estuvo brutal Y las nuevas canciones No me parecieron terribles O sea Compile Lens Killer We Killed We Are Fucking Fucked Este You Make Me Feel Like It's Halloween Están bien Sí Y al final el concepto Que traen con su álbum Se me hace muy bueno Muy ad hoc al festival De hecho lo dijo Chucho Entonces Muy buena presentación Sí es mi presentación favorita Del mundo ¿Un top 10 conciertos? Este Yo creo que sí entraría En un top 10 Porque sí es Muy bueno Obviamente Yo los vi en el Corona Pero los vi cuando tenía 12 12 años Más o menos O sea Sí hay una diferencia Entre disfrutar eso Y entre la escenografía Que trajeron Para el Hell and Heaven Y sí no Sí O sea Sí fue Fue un muy buen Es que a mí me sigue sorprendiendo Que Matt Bellamy Pueda tocar el riff De Plugin Baby En lo que canta Y está dando vueltas Sí no O sea Aparte Es que Ahí se ve Las ganas que tienes De salir a cantar Porque Digan lo que digan No es casi Tocas las de toda la vida No es cierto Claro que no Sí Es que sí Me caga Que mi papá me diga esto Pero sí tiene que ver La pinche actitud Que tome realmente Con la audiencia Yo obviamente lo transmito Y estos güeyes Que son hermanos Por cierto Por si no lo sabían ¿Los tres? Son hermanos Wow ¿No sabes que son hermanos? No No Ahorita me estoy haciendo fan Por eso les mama tanto De warning Porque son hermanos Son tres hermanos Tres hermanas Claro Es un gran dato Datazo Bueno Son hermanos Y simplemente La gista De cuando toca No No Cuando empezó a tocar Estrella Tres hermanas Tres hermanas Tres hermanas Tres hermanas Sí, no Sí estuvo violento Y el final con Knights of Sidonia Desde que sacó La armónica Sí fue Muy buen final Y sí Fue un muy buen concierto Y sí Sí O sea, sí O sea, realmente No hay problema En carita O sea, al final Honor a quien honor merecen Yo los vería las veces Que fuera Y Muse Se robó El maldito Festival O sea, realmente Ahí te lo puedo decir A ti, tío metalero Lo siento Pero Muse Se robó El maldito Festival No hay No hay punto De comparación Con los otros Bueno, yo no voy a Sliplon ¿Verdad? Pero no hay otro punto De comparación Realmente con Guns N' Roses Guns N' Roses Puede ser la banda Más legendaria Del mundo Pero al final Muse sí Fue Fue una cosa Muy buena O sea, para que vean El impacto que tuvo Y tiene en mí Ahorita este concierto Se tatuó ¿Eh? Me lo tatué No, no es cierto En mis estadísticas De Stats FM Ya es mi artista Dos escuchado del mes En ¿Qué será? Cuestión de semanas Ya está en mi top dos Y de por vida Subí al top seis No, ya está en el top cinco Ya está en el top cinco Revisé hace como tres días Estaba en el top siete O sea, si estás escuchando Muse a lo estúpido A ver, déjame revisar Ya me había curiosidad También la tienes en top dos Estamos igual Sí, a ver, ahorita El diablo El diablo A ver, ahorita mi top es Uno Arctic Monkeys Dos Muse Tres Guns N' Roses Cuatro Franz Ferdinand Cinco Kendrick Lamar Seis cómodos De cuatro semanas, ¿no? De cuatro semanas Ok, el mío es Arctic Monkeys En top uno Top dos Muse Top tres es Strokes Top cuatro es Slipknot Y top cinco Gorillaz Sí, entonces Ahí está Pero bueno, mi dos es el uno Pero bueno, ahorita Pues ya vamos A las últimas Vamos a decirlo rápido Sí ¿Qué bandas Te decepcionaron? ¿Y qué bandas Te perdiste? Y odiaste Aunque te he perdido Guns N' Roses Decepción Sí, aunque fue mi top tres Fue una decepción Porque yo esperaba mucho más De una banda tan legendaria Como Guns N' Roses Esa fue una foto Que yo tomé Era la única persona animada La niña del cartel Que decía Mariam y Axel Ok La única que vi así Como todo el tiempo Hacen caso No bajó el cartel Sí la pelaron Sí, Axel le dijo así Ah, sí Sí, 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 sí Y sí, o sea Esa es la única persona animada Me costó mucho trabajo Encontrar mi lugar Entre la gente Que fue a ver a Guns Porque no se prendieron Como yo me quería prender Nada más El Parade City Fue donde ya como que Todos agarraron a la onda Porque ya es la última Y ya En Welcome to the Jungle Yo me puse a saltar Con Chuchuina y salto Fue eso Sí, eso fue triste Yo también me puse a saltar A un man Y Welcome to the Jungle Y bueno Fue una decepción Ahora a los que me arrepiento De no haber visto Rise of the North Star Son unos otakus Pocas palabras Que hacen música de metal Este Se los voy a poner rápido Rise of the North Star Están inspirados En el nombre de un anime Que se llama Fist of the North Star Entonces Esta canción Me gusta No los vimos Porque estaban haciendo Entrevista justo cuando estaban Ahora A quien más Puse Puse a Floguin Molly Este No sé Hubiera estado increíble Hijos de perra ¿Lo viste en Instagram? No, no los vi No manches Fue un conciertazo Estaban tocando Mientras seguía su pinche Y Nos hubiéramos ido A ver Por ti Chale Bueno Después tengo a Ministry Porque pues así Dice que estuvo muy chido Muy bueno Y pues Bueno Ya animo A mi lo que me gusta Es la New World Order Si la tocaron Si se debe haber puesto Muy muy bueno Y para finalizar A Talco Me hubiera gustado Meterme a Slam Talco Este Si O sea Me faltó Es que Cuando empecé a escuchar esto Yo estaba saliendo de prensa Esas son las que me arrepiento De no haber visto Al 100% De haberlas vivido Porque las escuché de fondo Tal vez Pero no las viví Yo Decepciones Guns N' Roses Igual Nada más vean Ese señor Es que si Tenía la certeza Es que Yo no tanto Porque yo ya sabía De donde venía Yo venía del vive latino Ya sabía más o menos Pero dije Eh capaz si Pasó un milagro Pero si no O sea Obviamente Es un obligado No rechazas ver a Guns N' Roses Porque es algo que Probablemente no vaya a volver a pasar Entonces Pues si Pero si me decepciono un poquito Siguiente Bad Domains No decepción Por eso le puse un aterisco De hecho en el guión Sino porque no conecté Como yo esperaba conectar Porque Las ascensiones si te gustan ¿No? Si O sea es que me gusta Pero no No sé No conecté Como que dije No No sé Lo sentí como que la banda Que seguía La banda que faltaba para mí Así lo sentí Pero eso fue por culpa del público Yo creo que sí Eso fue por culpa del público Ya lo dije yo Yo creo que sí Pero si Bad Domains No conecté como esperaba conectar Porque yo En el video que hicimos Del gel de los esperados Yo los quería ver Y los vi Pero no conecté como esperaba conectar Pero tiene Creo que sí tiene que ver el público Claro que tiene que ver El debate está intentando hacer Mosh Pitin preferente Y nadie le hizo caso Pero bueno Siguiente de los que me perdí Non Servium Uno Madre de nacidos También los quería ver ¿Se juntaron con alguien? ¿O no? Esa va más temprano ¿verdad? Sí Entonces Es igual es K Me gusta mucho Non Servium Muy bueno Exodus Tocaron la misma hora que Creo que Billy Idol Ah sí Pero Exodus Les traía también un buen de ganas No pude Pero hubiera sido muy bueno O sea También vi que ellos Se pusieron muy buenos Así que lo analizaría Flowing fucking Molly Maldita sea No vi en Instagram O sea Lo pusieron ellos en su Instagram Sí En su Instagram Solo escuchen esto No, no, no Va a haber apenas un festival En el que va a estar Flowing model Y de interrupters De headliners Qué joya de festival Y uno Que tú sí los viste De Casualties De Casualties Le tenía ganas O sea Joya De hecho se bajó ¿No? Hacer Morsfit con todo Creo que sí Se bajó No lo vi todo No, así como las primeras 4 o 5 canciones Es que Estos Ah, el festival que dices Es Flowing Molly De interrupters Y también este No, sí Sí, no, está Eso sí Es punk En la máxima canción Punk clásico Crestas Este Cuero O sea Muy buenos Y me repito de haberlos perdido Sí Pero bueno Ahora ya para cerrar este bello video ¿Esta edición supera la anterior? No Este Ahorita les vamos a poner el cartel de la anterior Para que nada más lo vean Rápido Y se den una idea De aunque no hayan ido No No lo supera No No Lo siento mucho Este fue un buen festival Pero no lo supera Y ahora vámonos con las calificaciones Ah, yo también Pero sí Yo digo que no lo supero también No es todo cerca de superarlo Este Pero aún así Creo que fue un festival muy disfrutable Y no fue tan malo como dicen No es el peor festival de México O sea Hay muchos peores festivales que este Me chocó Este Sí Pero ahora vámonos con calificaciones Yo le doy este festival Un bello Bello 8.5 Para mí está bien merecido Está Me la pasé bien Me la pasé increíble La verdad Este De las mejores experiencias que he tenido Porque pude ir los Tres días Bien Pude divertirme Y pude pues ahora sí que Hacer todo lo que quería hacer Vi a los headliners que quería Muse fue Una cosa impresionante Y pues ya Este ¿Y tú? Eh Yo Un 8 Un bello 8.2 Quiero decirles que esta calificación Las sostiene un chingo Muse Y Ministry Este Creo que si hubiera visto Flo Ging Moria de Cashaltis Tendría tal vez Un 9 No sé Pero Aún así Es Es un buen cartel Obviamente no se podía superarlo Del año pasado Pero creo que fue un muy buen Es un Fue un buen festival Al final Creo que ya Después de entrar Después de asolearte Creo que ya dentro del festival Y lo pueden ver en las entrevistas Te la pasas bien Te la pasas bien Aunque solo vayas a chalear Y metas tu bocarril Y metas tu bocarril Pero al final fue un buen festival Y sí trajeron bandas muy buenas Y muy competentes Y al final del día Por cierto No se hizo portazo Porque dicen que fue portazo El portazo Es que literalmente Se metió gente que no tenía El boleto No pasó eso La gente ya estaba adentro La gente ya estaba adentro Y nada más Decidió el chinga Que oye Ya están tocando Y nada más cruzaron la vallita Pero no hubo portazo Como tal En el not Desde que se metió gente Que no tenía boleto La gente ya estaba adentro Y nada más estaba esperando La entrada Como tal Al escenario del nuevo lot O sea Era eso Entonces no hubo portazo Pero bueno Agradecemos principalmente A Minerva Sí no podemos irnos Sin decirle gracias A Minerva Ahora sí que nos dio Pues esta Esta bonita pulserita De prensa Que nos ayudó muchísimo En la entrada Y en todo en el festival Este Pues este Agradecemos también Al festival A Carl's Jr A los chicos del radio Que también nos prestaron Ahí looks Entonces fue algo Bastante bueno A full pass Claro Que nos regalaron Una entrevista también Entonces No sé También la cerveza artesanal MX Así es cierto Es la mejor cerveza del mundo Sí No manches Si era cerveza Era aguamiel Era aguamiel Es cerveza y aguamiel No sé Estaba bien rica No sé si era porque teníamos calor Sí no sé Pero con tres de esas Ya no te acuerdas Porque tiene 14% de alcohol Pero muy rica Yo ni lo sentí Sí no Entonces sí Muy buen festival Muy buena edición Vamos a ver que viene el año Vamos a ver si hay edición en el futuro Vamos a ver si descansan un añito Pero Hell and Heaven Sin duda alguna Tiene que regresar Porque Se tiene que dar difusión Para este tipo de música Así es Fue un buen sede Fue un buen año Y confío en que en el que el próximo Se van a arreglar las cosas Pero sobre todo Y lo van a mejorar Se va a mejorar Y se va a hacer un mucho mejor festival Nos despedimos ahora sí El Hell and Heaven Si no han ido a ver las entrevistas No sé qué están haciendo Están divertidas Se pueden entretener muchísimo Con mucha gente curiosa Un niño que nada más grita ¿Sí te acuerdas? ¿El que ya entreviste? Sí Estaba bien disociado Bien disociado Pero sí Vayan a divertirse con las entrevistas Vayan a ver qué opina la gente Ahí tenemos varios invitados especiales En otros idiomas Entonces Está bastante bien las entrevistas Con eso cerramos ahora sí Este año del bello festival El que nos da mucha felicidad Poder cubrir de la manera Que nos gusta a nosotros Que es yendo Muy bien dicho Excelente Entonces pues nada Gracias por el apoyo Ya saben que sin ustedes No podríamos hacer nada de esto Entonces gracias Y nada Si todo sale bien Nos vamos a andar viendo en noviembre Para ver a System of the Down No tengo idea Hay que empezar Pero bueno Aún así Muchas gracias Esto fue Lavadero Nos vamos a hacer pisos al sol Les mando un abrazo Por un agarrón bien bien condensado Y nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!